Como ustedes saben, hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno en diferentes proyectos para mejorar la movilidad, la logística, para ir reduciendo los tiempos y costos de transporte a nivel nacional. Vamos a iniciar en el área metropolitana de San Salvador, pero también vamos a construir en otros sectores como Santa Ana y como San Miguel. De hecho, ya hay algunos pasos a nivel que ya se están construyendo. Ustedes pueden ver el proyecto Camina Sur City, donde en el ingreso en el sector de La Danta construimos un paso a desnivel con una rotonda. Eso garantiza dos cosas. Uno, el ingreso directo hacia el bypass Camina Sur City y también diferentes retornos en el redondel que está en la zona.